Hola Víctor, muy buenos días, muy buenos días para todos, ya pues por respetar las personas que se conectaron a tiempo, vamos a iniciar la sesión, entonces pues excelente día para todos nuevamente, espero que tengan un inicio de día pero completamente productivo en sus oficinas, en sus casas o donde se encuentren, el día de hoy vamos a tener una sesión de Kaspersky sobre DR, donde Víctor Chisava que es hoy nuestro speaker especializado en la línea nos va a hablar un poco del tema, entonces Víctor adelante, bienvenido, no olviden al final de la sesión diligenciar la encuesta de satisfacción, ahí también pueden hacer opiniones, sugerencias o si necesitan de pronto algo de la solución, entonces bienvenidos y pues ya sin más preámbulo, adelante. Vale, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, de antemano ofrecer disculpas, hoy Microsoft está haciendo Microsoft, día de parches, así que Microsoft en eso es muy estricto y pues hay que hacerle caso pero el rendimiento mengua bastante a la hora de hacer estas actividades, pues nada, yo soy Víctor Chisava, soy el encargado de las actividades técnicas a nivel prevento en la región norte de Latinoamérica en Kaspersky y bueno, entremos en materia porque el tiempo de esta presentación es promedio 30 a 35 minutos, muy concreto, muy conciso, ¿de qué vamos a hablar? Exactamente de una tendencia que se están volviendo las amenazas evasivas, es decir, ya no estamos hablando hoy día del virus, del spam, de los estroyanos, del phishing exclusivamente, sino que también estamos hablando de amenazas que a veces vulneran u otras evaden los mecanismos de protección que tenemos implementados en infraestructura tecnológica, cómo operan estas amenazas, cómo protegerse convencionalmente y cómo desde la perspectiva de Kaspersky, pues podemos dar esa asistencia a los clientes, esa protección que los clientes esperan de nuestros productos. Hay que decir que la complejidad de las amenazas cada vez es más alta y las organizaciones que antes solo podían preocuparse por las amenazas comunes con las que todo el mundo estaba familiarizado, pues ahora tienen que enfrentarse a amenazas cada vez más complejas que requieren mayor nivel de conocimiento y mayor tiempo para poder atenderlas. Es imposible de evitar hablar el hecho de que las personas que trabajan en el área de ciberseguridad tienen unas cargas de trabajo por todo lo relacionado con el trabajo remoto, ¿cierto? Con otros problemas, tienen que atender otros problemas, tienen que atender temas de cumplimiento, de normativas, tienen que estar constantemente haciendo evaluaciones de riesgo, llevar a cabo informes, reuniones, establecer e imponer políticas de seguridad, llevar a cabo microtareas que se encargan de las que se tienen que hacer cargo, ¿cierto? Y atender muchas más reuniones. Por ende, hay muchos, muchos temas que deben atender las personas de ciberseguridad, ¿cierto? Las personas que están atendiendo hoy día los aspectos relacionados con los eventos que generan las herramientas tales como UTM, Firewall, etcétera. Por eso es importante que, es importante no ir con la expectativa de que las personas, los ingenieros que trabajan en el área de ciberseguridad van a estar todo el día analizando incidentes o van a estar haciendo investigación forense o innovando en temas de investigación. Estas personas, de las personas que desempeñan estos roles, tienen bastante trabajo y estos, esto, esto que ustedes están viendo en pantalla son solo algunos de los aspectos que hacen parte de su rol. Son algunos poquitos cosas, pero solo son una parte. Y importante también preguntarnos cuánto tiempo solemos dedicar a diario a la configuración de estos elementos de ciberseguridad que tenemos implementados en nuestra red. Y si estamos pensando en un plan de respuesta a incidentes. Esas preguntas son importantes de realizarlas porque muchas ocasiones las empresas cuando reciben un ataque no saben qué hacer, ¿cierto? Y es importante tener el conocimiento de qué, cómo atender ese tipo de escenarios cuando se presentan. Este puede ser, esta presentación o esta sesión puede ser un buen lugar para empezar a discutir esos problemas organizativos a los que se enfrentan muchos clientes. ¿Por qué? Porque se enfrentan a tres retos principales en materia de ciberseguridad. En primer lugar, los procesos de negocio cambian constantemente, ¿cierto? Hay un crecimiento acelerado y una transformación digital que está creciendo de forma exponencial, valga la redundancia, porque con todo lo que ha ocurrido con los temas de la pandemia, pues la infraestructura no solo ha crecido, sino que se ha extendido a zonas remotas. Y por ende, para el área de seguridad, pues esto puede aumentar la presión sobre estas personas al tiempo que se va reduciendo la visibilidad de los equipos que están trabajando de forma remota. Por otro lado, es un hecho que la mayoría de los puntos finales ahora, como están trabajando por fuera de la infraestructura tecnológica, pues con todos estos temas de la pandemia, durante 2020, pues hemos tenido que migrar a unas estrategias de conectividad bastante, en algunos casos, bastante improvisadas o bastante arrepentizadas. Por último, para atender todos esos temas y todos esos aspectos en ciberseguridad, es muy difícil encontrar personas que conozcan de estos temas. Y cuando se encuentran, son muy costosas de contratar. A veces, las empresas adoptan la estrategia de formar su propio personal, pero esto, llegar a la curva de aprendizaje requiere mucho tiempo. Puede que no cueste mucho dinero, pero abarca muchísimo tiempo. Y esto no es novedoso porque es un problema creciente para todas las empresas y es una situación sobre el que Kaspersky cree que es hora de empezar a ser mucho más proactivos. Entonces, vamos a empezar en esta sesión a ver cómo vamos a resolver esos cuestionamientos, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta los comentarios que ustedes hagan en el chat para que, por favor, esta sesión sea más participativa, que no sea solo un monólogo, sino que si ustedes ven que durante la sesión hay algún aspecto en el que deseen plantear su punto de vista, bienvenida sea. Muy bien, empecemos a ver entonces de qué se tratan las famosas amenazas evasivas. Entonces, a los criminales les encanta comprometer o comprometer infraestructuras empezando por comprometer, valga la redundancia, los equipos de los usuarios, ¿verdad? Sin embargo, pues las empresas tienen controles y medidas de protección. Los usuarios antes estaban detrás de un muro de defensas corporativas y bajo la vigilancia y en muchos casos el control total de los profesionales de la ciberseguridad. Ahora, pues obviamente ya no tienen esa barrera y han durado muchos meses, en algunos casos un año, año y medio. Y por supuesto, para las áreas de ciberseguridad a veces es imposible tener acceso a esos equipos que están operando de forma remota. En el caso de los equipos que están trabajando de forma no presencial, que están trabajando desde casa o desde cualquier punto fuera de la oficina, pues estos equipos, recordemos que tienen datos confidenciales almacenados, ¿cierto? Así como accesos a recursos de nubes corporativas, correos electrónicos, recursos de la propia red a través de conexiones VPN, ¿cierto? Aquí es importante tener en cuenta que se reduce cada vez más el control que se ejerce desde un firewall, desde un analizador de tráfico de red, desde un sistema de detector de intrusos. Incluso en muchos escenarios, sobre todo para los usuarios VIP, presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes, entre otros, para ellos no es relevante tener una conexión VPN porque ven que simplemente es un obstáculo más para poder desempeñar su trabajo. Entonces, en muchos casos no hay conexión a VPN. Entonces, la gente de ciberseguridad regularmente quiere saber cómo se está conectando los usuarios, qué recursos se está utilizando y si ese viaje o ese canal, perdón, está viajando de forma segura hacia su infraestructura tecnológica. Cuando hablamos de amenazas comunes, estamos hablando, por supuesto, de todo lo que conglomera el virus, los virus, los gusanos, los troyanos, el spam, el phishing, ahí también entra el ransomware, ¿cierto? Todo ello lo conglomeramos en una sola denominación y es el malware, ¿cierto? Que son las amenazas que todos los días tenemos que atender y que regularmente revisamos en los reportes que generan las distintas tecnologías de protección. Ahora, los mecanismos que se encargan de defender los equipos ante este tipo de amenazas, pues deben reaccionar de forma básica y de forma efectiva, ¿cierto? Las amenazas comunes para estas plataformas son fáciles de detectar, ¿cierto? O detectan con facilidad y remedian automáticamente en muchos casos este tipo de amenazas. Ahora, en el caso de las amenazas comunes, La respuesta que dan las aplicaciones en point tradicionales es rápida gracias a la detección y reparación automáticas con las que cuentan todas ellas, ya que este es un estándar de la industria. Ahora, a la hora de hablar de amenazas evasivas, estamos empezando a ver una tendencia en los últimos años, en la cual se están utilizando productos o aplicaciones que son muy fáciles de detectar y prevenir con herramientas en point, pero, o ese es el ideario de muchas empresas, o de muchas personas en el área de ciberseguridad, pero hoy en día cada vez se están utilizando aplicaciones mucho más complejas de detectar, o incluso aplicaciones que se basan en software libre para poder eludir las medidas de protección de los puntos finales. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de los ataques, no son algo exclusivo, sobre todo teniendo en cuenta que hay campañas, hay campañas dentro de Inside, lo llaman en inglés algo así como Inside the Box, campañas en una caja, son unos compilados de diversas aplicaciones, algunas maliciosas, algunas reconocidas, como es el caso del Enides, el caso del Team Dealer, el caso del BNC, ¿cierto? Y los criminales en la Darknet ofrecen esquemas de soporte 7x24 para las personas que quieren llevar a cabo este tipo de ataques. Es importante también tener en cuenta que en muchos casos, con todo lo que ha sido tendencia en cuanto a la facilidad con la que se obtienen este tipo de herramientas, incluso en la Internet normal, las personas o los criminales pueden acceder a este tipo de elementos. Aquí hay que tener en cuenta que las personas que van a cometer un acto criminal en una infraestructura tecnológica, pues no tienen que ser ingenieros de sistemas, ni tienen que ser hackers con certificaciones y acreditaciones, sino que personas que tengan una habilidad básica pueden, con unos simples pasos, llevar a cabo un ataque de phishing, por ejemplo, o pueden llevar a cabo una intrusión con unos conocimientos básicos en temas de informática. El método de entrega que se utiliza en la mayoría de los ataques es el phishing, ¿cierto? La descarga por Internet o a través de un dispositivo de almacenamiento infectado. Esos son los tres vectores de ataque más constantes en lo que tiene que ver con el compromiso de infraestructuras usando amenazas evasivas. En aproximadamente, de acuerdo con un reporte de Kaspersky el año pasado, aproximadamente en un tercio de los ataques identificados, se utilizan credenciales robadas para acceder a los sistemas sin levantar ninguna sospecha. Yo les pregunto, no me respondan, simplemente pregúntense a sí mismos. Una vez un criminal tenga acceso a unas credenciales de un usuario con privilegios de administrador, bien sea local o bien sea de dominio, ¿qué producto o qué tecnología de tipo firewall, de tipo endpoint, etcétera, va a poder evitar que un atacante tome control de un equipo o de un grupo de equipos en una red corporativa? Preguntémonos eso. Por eso es importante tener en cuenta muchas recomendaciones que hacen diversos fabricantes del sector. Ahora, de acuerdo con ese reporte que hizo Kaspersky el año pasado, las herramientas legítimas del sistema se utilizan en alrededor del 30% de los ataques para lanzar comandos de ejecución y software de terceros, descargar algo que se llaman los payloads o las cargas útiles, analizar redes para realizar movimientos laterales o obtener acceso remoto al equipo que inicialmente fue comprometido. Esto no significa que se utilicen herramientas legítimas en todos los ataques, valga decirlo, pero es una estadística preocupante ya que esto hace que los ataques evasivos sean más difíciles de detectar y de responder a tiempo. Los comportamientos persistentes se observan cada vez en más ataques, ya que en la mitad de los mismos se tardan meses o mucho más en ser descubiertos, tiempo durante el cual, pues por supuesto, la infraestructura continúa comprometida y el atacante tiene tiempo de realizar muchos más movimientos laterales o verticales. Esa persistencia, debido a esa persistencia de lo difícil que es detectar las amenazas modernas o las amenazas avanzadas, el tiempo promedio entre el compromiso del equipo inicial hasta la contención de la amenaza aumenta considerablemente, lo que hace que un ataque dure más tiempo y traiga consigo daños mucho más importantes. Por ejemplo, en este gráfico que ustedes están viendo en la parte izquierda, se representan las principales herramientas legítimas que son utilizadas en muchos ataques. PowerShell es uno de los pilares hoy en día, ya que una de las razones es que los administradores no pueden erradicarlo, ¿cierto? No pueden descartar su uso porque en cualquier computador hoy en día, los aspectos de automatización administrativa, sobre todo, dependen de PowerShell. Y hay otras tareas como el script tienen capas que se pueden ejecutar a través de PowerShell. Un script, un comando llamando a otro comando y así sucesivamente, diez veces o más, puede hacer que los mecanismos de detección estática o convencional sean menos efectivos, hablando de protección endpoint, por supuesto, o del mal llamado antivirus. Es por esto que es importante tener tecnologías no antivirus, sino de endpoint. Es decir, que vayan más allá, que no solamente detecten o realicen detecciones, como acabé de decir hace un momento, estáticas, basadas en firmas de definición o heurística, sino que también lo hagan a través de comportamiento. Ahora, hablando de otras herramientas que se ven en la gráfica, hay unas utilidades de la suite de Sysinternals. Esa suite de Sysinternals es de Microsoft. Y son muy populares porque son completamente legales. Se utilizan, entre otras, para administrar remotamente equipos, para poder revisar conexiones que se estén realizando en segundo plano, entre muchas otras. Estas pueden ser descargadas con tan solo un clic, accediendo única y exclusivamente al sitio de Microsoft en Sysinternals. Ahora, hay otra serie de herramientas populares basadas en software libre o de código abierto, como la de Process Hacker. Y hay otra que no es tan gratuita, pero sí es muy accesible, que se llama Soft Perfect. En esta última parte que voy a reseñar con el apuntador, representa una serie de herramientas legítimas que no son tan conocidas, pero aún están disponibles. Por solo mencionar una, el Ultra BNC. Hace mucho tiempo que las personas no saben o no han vuelto a escuchar o no han vuelto a ver a usar esta herramienta de control remoto de equipos. Y esto, pues teniendo en cuenta que ha perdido bastante reputación, teniendo en cuenta que se ha utilizado en muchos ataques para poder tomar control de los equipos, para poder robar información. Ahora, ¿qué hacen los criminales? O bueno, ¿qué podría pensar uno más bien a la hora de pensar cuánto cuesta un ataque? ¿Cierto? Vamos a ver cuánto puede costarle a una persona que quiera hacerle daño a una empresa, cuánto dinero tiene que invertir versus el dinero que pierden las empresas comprometidas. Entonces, una persona que quiera pensar en diseñar una página de phishing, utilizar un troyano que ejecute comandos de acceso remoto o que controle equipos de forma remota, va a tener que pensar en herramientas que lo mantengan en el anonimato, ¿cierto? Y va a tener que implantar un malware para, bien sea, en muchos casos, distraer la atención de las áreas de seguridad o las áreas de sistemas comprometidas, ¿cierto? O bien sea para simplemente causar el daño y ver cómo responden estas personas o estas empresas ante ese tipo de ataques. Ahora, para poder usar estas herramientas, hay que tener guías, ¿cierto? De acuerdo con investigaciones hechas por, entre otras, por una compañía que se llama Top 10 BPN, ellos ahí tienen unas estadísticas bastante interesantes que les invitamos a leer cuando tengan algún tiempecito. Pues miren que no solamente herramientas, sino instructivos para usar estas herramientas regularmente consiguen los criminales y esto no les cuesta más que 75 dólares en general, en promedio, ¿cierto? Pero veamos cuánto puede perder una empresa cuando se trata de un ataque de estas características. Cuando se habla de seguridad también hay que hablar de dinero, pérdidas financieras directas en multas, sanciones, consultorías, salarios extra, costos indirectos, ¿cierto? Pero quizás aún más graves los daños a la reputación, la pérdida de clientes, el costo de relacionamiento público, ¿cierto? En el caso de las pequeñas y medianas empresas, estas se sitúan en torno a los 101 mil dólares promedio. Mientras que en el caso de las empresas, las empresas grandes, alcanzan un promedio de 1.1 millones de dólares en pérdidas promedio. De acuerdo con investigaciones propias de Kaspersky, descubrir y contener rápidamente las amenazas, sobre todo las que han penetrado las barreras preventivas, supone un tremendo 32% menos de pérdidas financieras en comparación con las amenazas que se descubren o se tardan mucho tiempo más en ser descubiertas. ¿Cómo funcionan? Vamos a montar un esqueleto de un ataque muy rápidamente para poder saber exactamente cómo funcionan este tipo de ataques usando amenazas evasivas. Vamos a desglosar este ataque en tres etapas genéricas. Penetración, instalación y algo que se llama el routing, ¿cierto? Es decir, el ruteo o la instrucción como tal. El socio se ve comprometido y se envía un correo electrónico desde una cuenta de una empresa comprometida a un usuario de su infraestructura, ¿cierto? El usuario, por supuesto, confía en la fuente, no sabe que la empresa, que esa empresa, que es un socio, que es un cliente, que es un proveedor, está comprometido. Y pues el asunto y la acción de ese mensaje que recibe con ese adjunto malicioso parecen creíbles. Este puede ser el... Este es un caso muy conocido hoy en día como los famosos BEC, o Compromiso de Correos Electrónicos Empresariales. Esto regularmente, en términos muy tácitos, es la toma de la posesión de una cuenta legítima. Bueno, pues el archivo que el usuario acaba de abrir, ¿cierto? Contiene un componente malicioso que llamamos loader, un cargador. Su comportamiento regularmente es inofensivo, se limita a recopilar información básica sobre el equipo que recibió el correo, ¿cierto? Y que abrió el adjunto y establece una sesión con un servidor de comando y control, que puede ser un sitio completamente legítimo o, en algunos casos, una página de red social perteneciente a alguna persona o alguna identidad falsa. A continuación, pues el cargador empieza a descargar, valga la redundancia, imágenes de florecitas, de paisajes, de gaticos, de personas muy atractivas con vestimenta sugerente, ¿cierto? O, en otros casos, hojas de cálculo falsas u otros archivos de aspecto inofensivo que tienen embebidas piezas de código malicioso en su interior. Ahora, no hacen nada por sí mismos, pero cuando el cargador los ensambla en el equipo, es decir, los compila, utilizando herramientas legítimas descargadas del servidor de comando y control y se convierten en la carga útil, empiezan a convertirse en la carga útil que realiza acciones concretas en el objetivo. ¿Qué acciones? Pueden ser buscar información de forma masiva, documentos, archivos de tipo imagen, archivos de texto, entre otros. Esa carga útil puede, a su vez, consistir en malware y en muchas otras herramientas utilizadas para explorar no solamente el equipo comprometido a profundidad, sino otros equipos cercanos con el fin de moverse lateralmente y obtener el control de más nodos corporativos. Esa es básicamente la forma en la que un archivo de aspecto inocente infecta a la máquina y permanece bajo el radar. Pero veamos qué acciones sobre el objetivo pueden ser esas y qué consecuencias representan que una amenaza no detectada o como qué repercusiones tienen a la hora de verlo ya en la operación de una infraestructura tecnológica. Entonces, veamos qué puede ocurrir si el hacker sigue persiguiendo esos objetivos sin mayores obstáculos en el camino. Es decir, no tiene una protección adecuada, no tiene elementos de monitoreo y, por supuesto, tampoco tiene una ADR. Entonces, el objetivo más sencillo es mantener su presencia en la red. Simplemente espiar, ¿cierto? Ya sea en el host inicial que comprometió o en algunos nodos más. Uniéndose entonces, uniendo estos equipos, por supuesto, esto es un comportamiento habitual. Cuando ya el criminal tiene comprometido uno o muchos equipos o varios equipos en una red corporativa, entonces ahí es cuando empieza a vender esos accesos, ¿cierto? En la ADR a otros usuarios o a otros criminales que quieran o tengan un propósito definido en esa infraestructura comprometida. Entonces, la pueden utilizar para poder aprovechar esos equipos que ya tienen controlados, ¿cierto? Sin la advertencia de los usuarios, para poder lanzar ataques de tipo spam o de denegación de servicio. Ahora, los atacantes pueden intentar ir mucho más allá moviéndose lateralmente a través de la red. Comprometiendo uno tras otro, un computador tras otro o un servidor o varios servidores. Si fueron capaces de elevar los privilegios al nivel de administrador de dominio, pues significa que muy probablemente van a poder acceder a cualquier recurso disponible y van a poder actuar a su antojo en términos muy tácitos. Pueden robar los datos, llevar a cabo una operación combinada de extorsión desencadenando un cifrador y al mismo tiempo amenazar a los usuarios o a las víctimas con la publicación, con la exposición pública de los datos robados. Que esa es la tendencia en los últimos días. No sé si han dado cuenta en las noticias. Por último, pues pueden limitarse a intentar robar los fondos que controlan la empresa, ¿cierto? Algo que está ganando mucha popularidad en ciertos actores criminales es que roban cuentas en general. No solamente cuentas financieras, sino cuentas o credenciales relacionadas con redes sociales. Recuerden que todos nuestros datos tienen un valor en la ACNE. El resultado final, por supuesto, puede ser muy desagradable, aunque menos obvio, para la empresa que está siendo comprometida en este escenario, ya que puede ser utilizada como plataforma de lanzamiento de otros ataques contra distintas empresas, probablemente proveedores o aliados, ¿verdad? Generando, por supuesto, más adelante un ataque a la cadena de suministro. Sufrir el ataque en sí mismo, por supuesto, que es algo muy malo, pero facilitar involuntariamente ataques a proveedores o a otras empresas, pues, por supuesto, tiene consecuencias mucho más complicadas de lo que uno puede esperar. ¿Existen estos ataques? Sí, existen. Hacen parte de la vida real. Se han identificado. Nosotros en Kaspersky ya las hemos, no solo las hemos identificado, sino que hemos ayudado a múltiples autoridades a nivel global a desmantelarlas en muchos casos. Y lo que ustedes ven en pantalla son ejemplos de cómo, por ejemplo, los criminales utilizan documentos legítimos, embebiendo en ellos paquetes de instalación basados en Microsoft Installer, incluso utilizan cargas útiles desde videos de YouTube, ¿cierto? Y, por otro lado, mecanismos de ocultamiento sofisticados de datos, en imágenes, en archivos gráficos, en documentos de texto, que le permite a los criminales facilitar el mecanismo de compromiso para que, con un simple clic que le haga el usuario víctima a esos adjuntos o a esos elementos que dispone para comprometer los equipos, pues, a partir de allí empiezan los problemas para las empresas si es que no cuentan con un esquema de protección suficiente que ayude a identificar este tipo de amenazas. Ahora, veamos cómo podemos protegernos con tecnologías de punto final, ¿cierto? Entonces, una plataforma de endpoint tiene unos alcances, porque, pues, seguramente ustedes se están preguntando, oiga, sí, Víctor, muy chévere lo que usted nos acaba de decir, ¿cómo mi antivirus, entre comillas, me puede ayudar? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo una, con el mismo caso que vimos en las diapositivas pasadas, pues, tener una protección endpoint, pues, va a tener un alcance limitado. Entonces, recordemos que tenemos una secuencia de ataque inicial, ¿cierto? Correo comprometido, usuario que da clic en un correo con un adjunto malicioso, etcétera, ¿cierto? Vamos a omitir esos detalles. Si ese cargador, tengamos en cuenta que si ese cargador ha sido construido con suficiente astucia, pues, va probablemente a evitar la detección estática al nivel de las puertas de enlace del correo electrónico. Si hay un control de aplicaciones, y esto es importante, ¿cierto? Si la empresa víctima cuenta con un endpoint decente y ha configurado este endpoint para que haya un control de aplicaciones, pues, existe la posibilidad de que el cargador nunca se vaya a ejecutar. Pero, de vuelta, todo el asunto puede comenzar sin ningún archivo en absoluto, y la conexión, de todas formas, se va a establecer con el servidor de comando y control. Las imágenes de los gaticos igual se van a descargar, ¿cierto? De las florecitas, de las personas atractivas, también se van a descargar. Y, por supuesto, se van a ensamblar utilizando algún intérprete de comandos legítimo a partir, por ejemplo, de un PowerShell. ¿Qué tenemos aquí, entonces? Entonces, el cargador, en cualquier forma, ensambla algunos archivos, algunos de ellos pueden ser detectados, ¿cierto? Después de intentar algo indebido, usando análisis de comportamiento, pero, siempre hay un pero, ¿no? Nos queda algo, algo que no es directamente malicioso, como algunos scripts inofensivos, intérpretes de comandos de terceros, un cliente P2P o un software de conexión punto a punto, entre otros. Probablemente, también quede viva una conexión no separada con el servidor de comando y control de los atacantes. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que los hackers pueden volver a intentar acciones posteriores más tarde, ¿cierto? Dependiendo de lo que haya quedado, de los remanentes que hayan quedado después de que el endpoint tradicional haya reaccionado, ¿cierto? Existe la posibilidad de que todo haya sido calculado por los criminales. Entonces, los criminales lo que hacen es mandar, primero, una carga útil de prueba para saber si el endpoint reacciona. Si no reacciona, continúan adelante con las acciones criminales. Si reacciona, vuelve más sofisticado el esquema de compromiso. Ahora, decía que existe la posibilidad de que todo haya sido premeditado y de que unos pocos pasos sutiles realizados antes del descubrimiento del malware hayan sido suficientes para continuar a partir de ahí utilizando mecanismos y herramientas totalmente legítimas, como el uso de credenciales obtenidas. Hay casos de usuarios o hay casos de empresas en donde nuestras investigaciones forenses arrojan como resultado que las contraseñas se almacenan en un archivo de Excel. Y eso es a lo que apuntan primero los atacantes, a buscar documentos en donde pueda haber una base de datos de credenciales. Por supuesto, la conclusión es muy obvia. Los restos menos evidentes de un conjunto de herramientas de ataque pueden ser muy peligrosos y, por supuesto, no pueden dejarse sin atención. Aquí surge una pregunta y es cómo podemos asegurarnos de que hemos aprendido todo lo que podíamos y de que no queda ningún artefacto sin descubrir qué soluciones conocemos que puedan ser de ayuda en una situación como esta. Mucha gente piensa, por ejemplo, en un anti-APT. Entonces, les ponen, otros fabricantes llegan con una presentación soberbia y les hablan de tecnologías anti-APT. Pero, pues, eso, por supuesto, los clientes que evocan, cuando se les habla de anti-APT, evocan imágenes de algo muy complicado de administrar o muy complejo de utilizar, muy costoso, requiere habilidades expertas, ¿cierto? De pronto evocan tener a la mano un sistema preventor de intrusos de red. Aquí, en esos escenarios, difícilmente el atacante debe intentar primero algún movimiento lateral. Es una etapa muy posterior al compromiso inicial y no, los IPS, pues, regularmente no nos proporcionan ninguna información de lo que se ha, o de lo que ha iniciado inicialmente ese tráfico sospechoso. ¿Qué opinan? ¿Que un EDR puede dar respuesta a esos temas? Pues, bueno, veamos ahora un escenario acerca de cómo un EDR convencional sirve para atender este tipo de escenarios, ¿cierto? El EDR no es un anti-ransom ordenado a generación, todo hay que decirlo. No es un componente que incluya parchado virtual, no es un componente que incluya protección cloud. Si ustedes llegan a recibir información de otros fabricantes en donde les digan nuestro EDR tiene parchado virtual y Kaspersky no, entre líneas les está diciendo nosotros tenemos ese parchado virtual en el EDR y nosotros no lo tenemos en el... Pero nuestro producto convencional no lo tiene por defecto. Kaspersky, entonces empiezan a disociar de Kaspersky, ¿no? Es que Kaspersky no tiene parchado virtual, es que Kaspersky no tiene una cosa, pero nosotros la traemos con el EDR, ¿cierto? Y realmente un EDR es un componente que sirve para ampliar el espectro de visibilidad, ¿cierto? Es una herramienta que regularmente usan los equipos de ciberseguridad, ¿para qué? Para obtener información de lo que ha sucedido en las detecciones realizadas por el endpoint, ¿cierto? Recolecta información de los indicadores de compromiso involucrados en esa actividad maliciosa detectada por el endpoint y medios para investigar y para poder realizar respuestas basadas en esos datos que ha recolectado ese EDR. Veamos el mismo exoesqueleto del escenario de compromiso que hemos venido trabajando en esta sesión. Entonces, el EDR, como su nombre lo indica, opera a nivel de punto final, ¿cierto? Vamos a ponernos al día en la fase en la que la protección convencional endpoint, pues, ya ha hecho su trabajo, ¿cierto? Es decir, ya hizo un análisis de comportamiento, un control de aplicaciones, entre otros. Entonces, tenemos el implante malicioso eliminado justo después de su lanzamiento, de su ejecución. Y es exactamente como debe ser. El EDR debería utilizarse junto con una plataforma de protección endpoint tradicional para contener las cosas más obvias y directamente maliciosas. Pero veamos qué debería ser un EDR convencional. En pocas palabras, un EDR decente, incluso el más básico, debe permitirnos ver qué actividades rodean a ese evento de detección generado por el endpoint tradicional y construir algo que se llama la secuencia de causa raíz, mostrándolo las acciones que precedieron a la detección, como por ejemplo, qué archivo o proceso ha generado el objeto que hemos detectado. Si lo hemos encontrado, pues, podemos limpiarlo, encontrar qué más podría haber hecho en el sistema de archivos, prevenir o al menos notificar conexiones similares en el futuro, y creando un conjunto de indicadores de compromiso. A partir de esos hallazgos, pues, podemos buscar manifestaciones similares en toda la red de equipos protegidos y crear regla para respuestas automáticas activadas. Si algo similar se llegase a manifestar alguna vez en cualquiera de las estaciones de trabajo y servidores corporativos cubiertos con este tipo de soluciones. Ahora bien, como resultado, pues, hemos evitado todas estas consecuencias desagradables resultados de la persistencia realizada por el criminal, ¿cierto? Como el espionaje, la operación de rescate, el ataque a la cadena de suministro, el compromiso a terceros, ¿cierto? Además, hemos mitigado el riesgo de que los restos del ataque faciliten otro incidente, o más bien, permita que el ataque inicial siga su curso, o probablemente con la ayuda de información adquirida durante las etapas anteriores. Ahora veamos, ya para finalizar, cómo Kaspersky ayuda, ¿cierto? Porque es importante entender también, bueno, sí, muy chévere cómo esa explicación pudo sonar muy interesante, pero qué puede hacer Kaspersky para poder ayudarles desde la perspectiva de plataformas de protección convencional de standpoint y de respuesta y detección a tener ese tipo de visibilidad, ¿no? Y pues, como hemos visto antes, tanto el EPP, es decir, la protección endpoint tradicional, como el EDR proporcionan capacidades de seguridad, al menos esenciales, ¿cierto? En los últimos dos años se ha arraigado una fuerte tendencia en la cual las tecnologías EPP y las EDR convergen, ¿cierto? Y en Kaspersky entendemos que hacia allá es donde va el mercado. ¿Por qué razón? Porque los clientes quieren una solución unificada para proteger sus puntos finales. Y esta es la razón por la cual hemos hecho converger nuestra plataforma de protección endpoint tradicional, Kaspersky endpoint security, con algo que se denomina EDR optimum. ¿Optimum? ¿Para qué? Para que desde un mismo producto, pues, el cliente no tenga que pensar en comprar un hardware adicional, por ejemplo, o no tenga que pensar en especializar a su gente para utilizar una herramienta como esta. Y, por supuesto, para que las empresas que tienen un área de ciberseguridad, pues, tengan un insumo de respuesta, por supuesto, de detección, pero principalmente de respuesta ante todas esas detecciones que haya hecho la plataforma tradicional de endpoint. Entonces, en términos sencillos, Kaspersky EDR optimum permite responder a estas preguntas. Estas preguntas deben ser contestadas, sobre todo, en los casos de las amenazas evasivas. En primer lugar, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Puedo mirar dentro de una detección? Por supuesto, con EDR optimum, sí, mediante algo que ustedes ven acá, que se llama la tarjeta de alerta o la tarjeta de incidente. ¿Qué permitirá, por supuesto, hacer el análisis de causa raíz? Que permitirá establecer las acciones adicionales que hizo el malware y, por supuesto, tomar decisiones de respuesta básica. En segundo lugar, ¿cómo se produjo ese ataque? Pues, EDR optimum proporciona capacidades simplificadas de análisis de causa raíz. Lo menciono porque muchas empresas o muchos fabricantes lo que hacen es enfatizar las presentaciones en animaciones muy bonitas que muestran que cuando uno da clic acá, se contrae, se expande una funcionalidad. Realmente, de acuerdo a un reporte de Forrester el año pasado, el retorno de la inversión de este tipo de herramientas se mide con el tiempo que le toma, bien sea el área de ciberseguridad o las personas que administran la plataforma AdPoint, en realizar un análisis de causa raíz son llegar a la raíz de un incidente de malware en su infraestructura tecnológica. Las animaciones son bonitas, pero consumen recursos, son llamativas, ¿cierto? Pero a veces las funcionalidades no son tan prácticas como la gente lo cree. Ahora bien, es conveniente entender, ¿cierto? Si esta amenaza se ha propagado a otros equipos o los ha infectado de manera independiente desde el exterior. Para responder a esto, pues tenemos unas capacidades de análisis de indicadores de compromiso incorporadas, que básicamente lo que permite es encontrar los rastros del ataque, ¿cierto? Como metadatos de archivos asociados en otros equipos a través de la infraestructura. Entonces, permite, por ejemplo, seleccionar los objetos que están involucrados en el evento de detección, se considerarán indicadores de compromiso y se pueden buscar en otros equipos o en otros servidores, ¿verdad? De por otro lado, otro caso para esta utilidad es la posibilidad de encontrar indicadores de compromiso de fuentes externas. Importante aquí también tener en cuenta que esos indicadores de compromiso se pueden importar desde fuentes confiables, como por ejemplo OpenIOC, ¿cierto? O incluso la propia Securelist.com, que es un sitio de Kaspersky, allí regularmente se encuentran indicadores de compromiso. ¿Para qué sirve esto? Pues para ayudarles a identificar si estos objetos inicialmente detectados en un equipo están presentes en muchos más elementos, en muchos más computadores o servidores que hacen parte de la infraestructura tecnológica. Importante en este punto también preguntarnos o hacernos estas, formularnos estas preguntas. Estamos bajo un ataque ahora mismo, pero no lo sabemos. El malware que ya he encontrado en mis sistemas, que mi producto ha encontrado en mis sistemas ha tenido un alcance distinto al que inicialmente estoy viendo en los reportes. ¿Cuánto mejoraría la situación si yo contara con gente experta en ciberseguridad trabajando para mí o trabajando conmigo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si las personas, mis colegas, mis compañeros de trabajo tuvieran un mayor nivel de concienciación a la hora de abrir enlaces sospechosos o adjuntos sospechosos en correo electrónico? Y por supuesto que no compartan, por ejemplo, que tuvieran buenas prácticas en ciberseguridad, por ejemplo, dejando de compartir contraseñas en línea o en... Entonces, ahí Kaspersky está ofreciendo una serie de tecnologías y de servicios que van encaminadas, por supuesto, a ofrecer no solamente tecnologías como tal, sino servicios, ¿cierto? En este caso puntual ofrecemos EDR Optimum, que es una tecnología que está embebida dentro de la protección endpoint nuestra y lo único que necesita el cliente, si ya es usuario de Kaspersky, es adquirir una licencia, requerir el soporte técnico para validar si se están utilizando las versiones más recientes de producto y de componente de gestión centralizada, hacer unas configuraciones y un cambio de componentes, ejecutar una tarea de cambio de componentes y a partir de allí, pues, empezar a disfrutar de las características de detección y respuesta de endpoint sin pensar en aumentar hardware o en incrementar costos por capacitaciones o cosas similares para poder utilizar las funcionalidades de EDR Optimum. También ofrecemos una plataforma para aquellas empresas que dicen, Víctor, yo quiero dejar el endpoint donde está, el EDR chévere lo vamos a empezar a usar, pero yo quiero que la gente de ciberseguridad tenga su acceso diferencial, ¿sí? Y empecemos a ver de una manera más concreta cómo tomar acciones ante esos eventos de detección que está identificando el endpoint tradicional. Es decir, un esquema de respuesta semi-asistida que nosotros la tenemos disponible con esta tecnología que se llama detección y respuesta optimum administrar. Esto que significa en términos muy tácitos que el cliente puede tener, por un lado, su consola de administración, ¿cierto? Y, por otro lado, un acceso paralelo a ese servidor de administración, solo para la gente de ciberseguridad para que vea los eventos de detección, cómo responder a esos eventos de detección y recomendaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la toma de muestras, recomendaciones a nivel de aislamiento de archivos, perdón, aislamiento de equipos o, en algunos casos, pues, el acceso a información, a recursos de información nuestro para que sepan exactamente cuál es el comportamiento de esa amenaza que se detectó. Y con base en esa información, pues, las áreas de ciberseguridad van a saber de forma más concreta cómo reaccionar ante esos escenarios de compromiso. Pues, también tenemos soluciones complementarias como la de sandbox, que es una tecnología de detección, yo la llamo de confirmación o de verificación de objetos sospechosos. Tenemos soluciones o servicios de consulta a través de nuestro portal de inteligencia de amenazas. Es un portal que opera muy al estilo de virus total para confirmar si hay amenazas, confirmar las amenazas sospechosas o los enlaces sospechosos que reciban los clientes. Y, por otro lado, para generar conciencia en los usuarios cuando el cliente ya tiene definido, muy definido y muy maduro su esquema de protección de punto final, pues, allí es importante empezar a considerar la manera en que los usuarios en general van a contribuir con el ecosistema de ciberseguridad. Y es importante que lo hagan a través de un proceso que no sea complejo, que sea fácil de entender y, por otro lado, que no sea tan tecnicista. Y por eso ofrecemos Kaspersky Security Awareness para atender ese tipo de necesidades. Por supuesto, DR Optimum es uno de los muchos productos que están en el portafolio de Kaspersky. Nuestra filosofía de ciberseguridad corporativa se basa en un enfoque de tres etapas que ayuda a las organizaciones a no solamente hacer crecer su conocimiento y procesos de ciberseguridad en línea, alineados con su infraestructura y sus capacidades, sino que adicionalmente tenemos distintas soluciones que cubren distintas etapas de desarrollo y diferentes tipos de necesidades porque entendemos que no hay una solución que cubra todo, ¿verdad? Nuestro objetivo no es exclusivamente ayudar a nuestros clientes a protegerse ante las amenazas básicas, sino también a crecer. Entonces, por eso tenemos soluciones que denominamos de seguridad fundamental, ¿cierto? Que da cobertura a los aspectos básicos que toda organización debe tener. Luego, pues, por supuesto, tenemos un escenario de seguridad optimizada en la cual, pues, ahí está el producto del que hemos hablado en esta sesión. Y, por supuesto, también tenemos otras tecnologías y otros servicios que ayudan a tener un, a ayudar a las empresas a tener herramientas de nivel experto para ayudar a combatir las amenazas más sofisticadas. Y, por supuesto, tenemos componentes expertos ya para equipos consolidados de cacería de amenazas de investigadores forenses, de personas que responden a incidentes, sobre todo organizaciones de tipo SOC, ¿no? Que, etcétera, pues, soluciones y servicios que les ayuden a apalancar todo ese tipo de trabajo cotidiano. Pero hoy nos centramos específicamente en las capacidades críticas de detección y respuesta con Kaspersky EDR Optimum. Eso es básicamente lo que teníamos que decir. A controles empresariales, muchísimas gracias por esta convocatoria y a todos nuestros asistentes, gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta sesión les haya sido de utilidad, pero sobre todo que les haya ayudado a ver, a tener una visión distinta de cómo las amenazas son tan complicadas o cómo, por ejemplo, los ataques de ransomware son tan complejos que hay que no solamente tener en cuenta los aspectos de detección estática, sino aquellos de detección avanzada. Bien, que sea el momento para escucharles o para leer sus comentarios en la caja de chat. Son ustedes muy amables. Muchas gracias, Víctor. Pues, estamos a la espera. Si hay de parte de los asistentes alguna pregunta para que, pues, Víctor nos pueda ayudar a solucionarla. Gracias. Si aquí lo más importante a tener en cuenta es esta tecnología de la que hemos hablado hoy, está embebida dentro del endpoint nuestro y, por otro lado, se requieren unos pasos muy, muy concretos a diferencia de otras tecnologías. Por ejemplo, se requiere una licencia específica para usar ADR Optimum. Se necesita usar las versiones más recientes de producto y de componente de administración. Se necesita usar la consola web y, por otro lado, pues, se necesitan unos ajustes para que el cliente simplemente con lo que ya tiene pueda utilizar esa tecnología de respuesta y detección endpoint. También tenemos otras versiones, otros sabores de ADR. A veces los clientes nos dicen, no, Víctor, nosotros tenemos ya un endpoint, ¿cierto? No es Kaspersky. Pero queremos ver ustedes cómo nos pueden ayudar con esa detección de anomalías en el entorno. Entonces, ahí lo que nosotros ofrecemos es un XDR. El XDR nuestro se denomina Kata, Kaspersky Anti-Targeted Attack. Y esa tecnología, por ejemplo, vamos a abordar ahorita por temas de tiempo, pero a grandes rasgos es una tecnología que lo que ayuda es a monitorear el tráfico entrante y saliente de correo electrónico y de internet. Y esto, ¿por qué? Porque muchos de los comportamientos sospechosos, es una recomendación que también les extendemos, aprovechamos esta sesión para hacerla, no solamente viene de conexiones entrantes, sino que muchas veces las conexiones salientes son cruciales. Les invitamos a que revisen los eventos de las conexiones salientes. Ahí se van a encontrar con muchas sorpresas. Entonces, nosotros hemos logrado, tenemos un servicio de análisis de logs que le entregamos como un valor agregado. Es decir, no tiene costo, pero pues es información que nosotros interpretamos con nuestra tecnología de Kaspersky Cybertree, que es un analizador de logs. Y es lo que hace es individualizar equipos y encontrar indicadores de compromiso en esas conexiones salientes. Así que la recomendación que hacemos es, revisen conexiones salientes. Entonces, Luis Fernando nos pregunta, buenos días, buenos días Luis Fernando. Al contar con Kaspersky Point Security, ¿se cuenta entonces con el EDR? La respuesta concreta, Luis Fernando, es si estás utilizando el producto Kaspersky Point Security 11.6. Si estás utilizando Kaspersky Security for Windows Server 11.1. Y si estás utilizando Kaspersky Security Center versión 13.1, que es la versión más reciente, lo único que necesitarías es tener la licencia. Esos componentes de endpoint están listos para que tengas la licencia y a partir de allí lo puedas aprovechar con lo que ya tienes en la plataforma de protección. Y es importante tener en cuenta que esos ajustes no son complejos, no requieres hardware adicional y lo más importante, pues vas a poder acceder a esa tarjeta de incidente a partir del informe de amenazas detectadas. Me preguntas adicionalmente que si la licencia tiene un costo adicional. Sí, aunque hoy en día los costos de esa licencia son muy asequibles. Entonces, no estamos siendo pretenciosos con esta tecnología. ¿Por qué? Porque entendemos que por lo que está ocurriendo ya con la pandemia, pues los presupuestos se están reduciendo ostensiblemente. Estamos ofreciendo no solamente ese costo, o no estamos incluyendo en el costo solamente los temas de licencia, sino que también estamos contemplando temas de servicio, en algunos casos directamente nuestro, ¿cierto? Así que, pues, podemos, si así lo deseas, Luis Fernando, tener una sesión en segundo plano, es decir, posterior a esta actividad, podemos reunirnos en conjunto con controladores empresariales y poder hablar, por supuesto, de esos costos que pueden suponer para poder utilizar esta tecnología de ADR. José Luis nos pregunta, ¿los eventos registrados en un endpoint se pueden revisar en un archivo de texto plano localmente o solo desde la consola de administración? Esta es una gran pregunta, José Luis. La respuesta es concreta. Es solo desde la consola de administración. ¿Por qué razón? Muchos clientes, nosotros en la fase de prueba, en la fase beta de esta tecnología, tuvimos un escenario en la cual los usuarios pueden exportar en un archivo HTML los reportes y poder revisar la tarjeta por separado. Pues, resulta que la retroalimentación que recibimos de muchos clientes, creo que fue poniéndolo en un término porcentual del 85% de los clientes que probaron la plataforma, dijeron que eso no les traía ninguna utilidad. Es decir, que era más práctico en el mismo reporte tener acceso a la tarjeta de alerta o al incidente y poder hacer todos los temas de respuesta directamente desde allí. Y el 15% restante se dividió en personas que no sabían qué hacer o no sabían cómo responder. Entonces, pues, José Luis, la respuesta concreta es no. No es posible revisar estos, digamos, la tarjeta de incidente como tal me refiero. Pero si tú quieres sacar los eventos en general, por ejemplo, eventos de los eventos que genera el endpoint tradicional, hay una sección denominada eventos, pero esos eventos hay que filtrarlos o puedes filtrarlos o puedes establecer una selección especial para que solo los eventos que tú necesitas los puedas ver en pantalla, los puedas exportar, ahí sí, a un archivo de texto plano, a un archivo separado por comas, entre otros. Y lo debes hacer, sí, directamente, es exportado, lo haces directamente desde la interfaz gráfica del servidor de administración, José Luis. Espero haber respondido tu inquietud y, pues, si no, quedo atento a tus comentarios. Gracias, Luis, por el comentario y gracias, José Luis, también por la retroalimentación. También decirles, bueno, recomendaciones adicionales. Aquí en Colombia, nuestro equipo de investigación, el IT, denominado GREAT, de pronto ustedes han escuchado a Dimitri Vestushev, lo han visto en CNN en español ocasionalmente, tiene unas recomendaciones, ese equipo tiene unas recomendaciones, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que el exoesqueleto que montamos del ataque en esta presentación tenía que ver con el envío de un correo con un adjunto malicioso, ¿cierto? El compromiso de un correo corporativo. Por favor, asegúrense de no exponer directamente a internet el servidor de correo, asegúrense de fomentar una cultura de contraseñas seguras. En algunas investigaciones forenses que se han hecho en la región, incluso aquí en Colombia, nos hemos encontrado con cuentas de usuarios con privilegios de administrador de dominio con contraseñas de cuatro dígitos, ¿sí? Y tanto como les sea posible, por favor, activen el famoso múltiple factor de autenticación. Eso reduce, perdón, ostensiblemente la superficie de los ataques, es decir, reduce la oportunidad de que un atacante pueda tomar control de oposición de una cuenta de correo electrónico corporativo. Carlos Alberto nos pregunta, buenos días, buenos días, Carlos Alberto. ¿Caspersky en Point Security Cloud versión 11.6 cuenta con RD? Si es así, ¿qué debo hacer para activarlo? Es una muy buena pregunta, Carlos Alberto. Los usuarios de Kaspersky en Point Security Cloud en este momento están utilizando algo que se llama una versión de prueba. Está incluida, lo único que debes hacer es tener una licencia de nivel plus. Si tienes una licencia de nivel plus, lo único que tienes que hacer es, ahí sí, tienes que hacer un proceso de reinstalación. Puedes probarla en algunos equipos, si así lo deseas. Es una versión de prueba que se va a desactivar automáticamente el 31 de diciembre del año en curso. Y la plataforma Cloud también te entrega la posibilidad de que entregues retroalimentación. Es decir, de si te gusta lo que ves en esa plataforma de respuesta y detección, yo la llamo de respuesta, perdón, de detección porque respuesta más bien poquito. ¿Por qué? Porque es una versión de prueba y la idea es que ustedes, como clientes y usuarios de la plataforma, pues puedan darnos a conocer esas características que ustedes consideran son imperativas y deben estar presentes en esa tecnología de Kaspersky en Point Security Cloud. ¿Cuándo va a estar disponible para los clientes en Kaspersky en Point Security Cloud? Se presume que para primer semestre de 2022, en un principio, pues se pretende que el esquema de licenciamiento sea, cambie un poquito, que no cambie sustancialmente y que no impacte económicamente a los clientes finales. Así que nuestra invitación, Carlos Alberto, es a que, por favor, si estás interesado en utilizar el componente de respuesta, eso lo vas a ver en el portal, se llama En Point Detection and Response Preview. Y allí lo único que tienes que hacer es, en los equipos donde necesites activar esa característica, reinstalar el producto En Point, usar la versión más reciente y, por supuesto, a partir de allí, pues todas las detecciones van a verse allí en esa ventanita de Preview. Vas a poder hacer el análisis de causa raíz. En este momento, la respuesta yo lo llamo ED asterisco R, porque solamente puedes hacer análisis de causa raíz y las decisiones de respuesta son más bien limitadas en Kaspersky En Point Security Cloud Plus. Así que, pues nada, esa es la respuesta concreta, Carlos, y espero haber satisfecho la misma. Perdón, esas son las recomendaciones básicas que hace nuestro equipo élite. Recuerden, contraseñas seguras, autenticación en múltiples factores, tanto como les sea posible. Las conexiones remotas, por favor, establezcan perfiles de conexión. No le otorguen a cualquier usuario privilegios de administrador y, sobre todo, asegúrense que los usuarios utilicen canales seguros para poderse conectar a sus sistemas de información. Y para finalizar, rematar diciendo que aplicaciones como TeamViewer o AnyDesk están volviéndose tendencia para los criminales. Ellos lo único que hacen es hacer una consulta remotas de red desde cualquier punto en Internet. Hacen consultas, sondeos de quienes tienen expuesta una conexión de AnyDesk. Si van a utilizar AnyDesk, por favor, no la instalen, ejecútenla. Y si es que definitivamente necesitan utilizar AnyDesk, pues, por supuesto, instálenla, pero implementando todos los mecanismos de seguridad, utilizando contraseña segura, evitando las conexiones automáticas con AnyDesk, que sean solamente bajo demanda, entre otros. Eso era todo lo que tenemos que decir. Bueno, veo que no hay más preguntas en la caja de chat. Pues nada, Jenny. Y, pues, entonces, te cedo la palabra para que les cierre la sesión. Dale, Víctor. Pues, agradecerles a todos por su compañía. Recomendarles que en el chat está en la encuesta para que nos ayuden con ella. Cualquier duda, no sé si quieres anexar tu correo, si por acaso quiere algún cliente realizar alguna consulta directamente con Víctor o con nosotros, ya a través de los comerciales. Todos ustedes tienen el contacto de ellos. Y, pues, estamos aquí listos el equipo de la línea Kaspersky para ayudarles. Seguro, seguro, Jenny. Dejo mis datos aquí en la caja de chat. Yo formalmente no atiendo casos post-venta, pero si ustedes me quieren hacer una pregunta concreta. Oiga, Víctor, no me quedó claro ese escenario que usted planteó o esa configuración, cuál debe ser o cuáles son esas buenas prácticas. Bueno, por favor, no duden en contactarme y estamos para servirles. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, controles empresariales. Gracias, Jenny, por gestionar esta sesión. Y a todos tengan un buen resto de día. Manténganse seguros y hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.